¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y tenemos para usted algunos detalles adicionales, algunos que no hemos mencionado, otros que son datos que están saliendo en estas horas en relación a la investigación de la explosión terrible que ocurrió en Beirut. La explosión es tan grande que muchas personas han llegado a pensar que probablemente se trata de un ataque terrorista, quizá con armas nucleares. Tenemos varios elementos que ofrecerle para que usted genere su propia opinión. Para comenzar, ¿se puede calcular el tamaño de la explosión, la energía liberada por la explosión, de una manera confiable? Sí, hay varios mecanismos diferentes. Uno de ellos es la información sísmica. Esta explosión equivale a la energía que libera un terremoto de magnitud 3.3 en la escala de Richter. Un terremoto así se sienta en todo el mundo. No con nuestro cuerpo, pero sí con nuestros instrumentos. Los sismógrafos más sensibles son capaces de detectar un terremoto de este tipo, no importa en qué parte del planeta ocurra. Tiene tiempo que tenemos modelos matemáticos razonablemente decentes sobre la estructura interna de la Tierra y sobre la forma en la que se mueven las ondas sísmicas por nuestro planeta. Así que esto nos permite de manera prácticamente automática tomar los datos de varios sismógrafos, procesarlos de manera automática en una computadora y en una fracción de tiempo muy breve, ofrecer una primera estimación de la potencia de una explosión. Todo esto se basa, entre otras cosas, en experiencias militares. A lo largo de los años, sobre todo en el siglo XX, han ocurrido muchas explosiones militares violentas, algunas de ellas desde luego durante la guerra, otras como consecuencia de la prueba de armas nucleares y no nucleares, y otras como consecuencia de accidentes. En 1949 una explosión de un depósito de municiones, no se sabe exactamente qué ocurrió, pero destruyó prácticamente por completo al pueblo de Prüm en Alemania. Esa explosión dejó un cráter muy claro y como se sabía exactamente cuánto explosivo estaba almacenado en el lugar, se pudo utilizar este ejemplo junto con otros parecidos para estimar qué relación hay entre la cantidad de explosivo, la cantidad de energía explosiva en un evento y el tamaño del cráter que se forma. Entonces basta con ver la forma del cráter y su tamaño para estimar en dónde ocurrió la explosión y de qué tamaño fue. Entonces tiene usted dos elementos diferentes que puede usted sumar para estimar la potencia de una explosión. Uno, la forma en la que la Tierra se sacude, medida por sismógrafos, y otra, analizando con cuidado el cráter. La cantidad de explosivo necesaria para generar lo que se vio en el Líbano es compatible con lo que estaba almacenado en este depósito. El nitrato de amonio es una sustancia maravillosa que afortunadamente podemos sintetizar. Es la base de la mayoría de los fertilizantes en el mundo. El nitrato de amonio es una sustancia que normalmente es segura cuando viene en granitos pequeños. Es más o menos del tamaño de un grano de sal. Vendido así el nitrato de amonio es bastante seguro. El problema está cuando usted almacena mucho tiempo el nitrato de amonio en un ambiente cálido y húmedo. No sé si ha ido usted a la playa, a Cancún, a Acapulco, a Veracruz, algún destino de playa en México que hay muchos y muy bonitos, de los más bonitos del mundo, y ha tratado de echarle azúcar a sus alimentos. Toma la azucarera que probablemente está en un negocio al aire libre, sometida a esa azucarera al calor ambiental y a la humedad. Por mucho que sacude la azucarera, el azúcar no sale porque ya se hizo piedra. Esto sucede con muchos materiales higroscópicos, es decir, materiales que absorben humedad con facilidad. Estos materiales solubles en agua que vienen en forma de granito, de granitos pequeños, cuando absorben la humedad del aire se disuelven parcialmente y se pegan unos con otros. Y se forma una piedra. Si ocurre un incendio frente a un saco de nitrato, de amonio en polvo, lo más probable es que no ocurra una explosión violenta. Se va a quemar el nitrato de amonio, pero no va a ocurrir una explosión violenta. De todas maneras, la deflagración puede ser importante, pero no va a ocurrir una explosión. Pero ese mismo nitrato de amonio, si está mojado y si ha endurecido, entonces sí que detona de golpe. Toda la pieza detona de golpe y puede producir una explosión mucho, muy violenta. El nitrato de amonio en Beirut llevaba seis años y medio almacenado en un ambiente cálido y húmedo. Por estas fechas, en Beirut, la temperatura es de 30 grados centígrados. Puesto a consultarlo en internet, no le va a costar ningún trabajo. Entonces, el tener tantos, varios miles de toneladas de nitrato de amonio endurecido por la humedad y el paso de los años, es una receta para el desastre. Ya platicamos en el programa entero que dedicamos a este asunto de otros eventos, muchos eventos explosivos relacionados con el nitrato de amonio. Existen antecedentes, muchos antecedentes de explosiones por nitrato de amonio. De hecho, antes de la explosión de Beirut, pocos años antes, ocurrió una muy grande en China y también tiene que ver con descuidar a la química en favor de cualquier cosa que usted imagina, que puede ser necesidades comerciales, problemas administrativos, lo que sea. Los desastres por concentrar grandes explosivos, grandes cantidades de sustancias explosivas en lugares pequeños son legión y algunos de ellos han dejado una huella imborrable en nuestra historia. Ahí tiene usted lo que sucedió el 26 de septiembre de 1687. un ejército otomano había guardado en un edificio histórico ahorita verá cuál una cantidad importante de explosivos. Estaban en guerra contra las culturas de Occidente. El pleito entre los otomanos y los venecianos ese día acabó mal para los otomanos. Habían guardado un montón de explosivos en el interior de este edificio histórico cuando una granada de mortero veneciano por accidente pegó en el edificio. Se vio una explosión brutal, murieron 300 soldados turcos y el edificio histórico que ahora llamamos el Partenón quedó parcialmente destruido. Desde entonces el Partenón está hecho pedazos y están tratando de levantarlos poco a poco. Hay muchos casos históricos de explosiones que han ocurrido por cuestiones militares o por cuestiones civiles por acumular explosivos de todo tipo y la lista de explosiones causadas por el descuido en el uso del nitrato de amonio también son legionario. Acuérdense de la explosión en Texas City Ciudad Texas situada en ese mismo estado en la bahía de Galveston 1947 que fue verdaderamente brutal. Fue comparable en tamaño a la explosión que afectó Beirut y fue producida por una cantidad muy similar de nitrato de amonio y en ese caso se puede rastrear el origen de la explosión por lo que cuentan algunas personas parece ser obviamente no hay forma de saberlo con precisión que uno de los muchos trabajadores que estaban allí y que obviamente no sabía nada de química pues estaba fumando se le acabó el cigarro y aventó la colilla y adivinen dónde fue a caerlo. Sobre si podría existir o no malicia en este caso ah bueno me faltaba comentar algo más la explosión podría haber sido mucho peor tiene usted un lugar donde se almacenan miles de toneladas de nitrato de amonio eso de arranque ya es para poner nervioso y a llorar a cualquier químico que lo sepa al lado está usted empezando a meter un cargamento con explosivos de feria con fuegos artificiales que acaban de ser incautados esto ya ya empieza a rayar en lo en lo increíble y luego agréguele usted que enfrente tiene un silo lleno de de granos bueno y esto que algo hemos comentado si usted descuida el contenido de un silo de granos por la forma en la que lo ha cargado por ejemplo los granos pueden molerse unos con otros y generar mucha harina y eso puede generar explosiones importantes hay varias historias cuando menos desde principios del siglo 20 1919 de explosiones verdaderamente brutales producidas por producidas en silos en donde se almacenan granos por ejemplo tiene usted el caso de a ver vamos a elegir uno al azar 20 de mayo de 1919 en Milwaukee Wisconsin Estados Unidos en una planta en donde se tomaban granos y se molían para hacer harina la explosión se sintió a varias millas a la redonda varios kilómetros a la redonda desapareció no solamente el silo desapareció toda la fábrica tiene usted otro caso ocurrido en 1878 especialmente importante en Minneapolis en Minnesota destruyó el molino para granos más grande del mundo dejó en muy mal estado otros cinco molinos que había cerca gracias al conocimiento de los químicos y los físicos fue posible establecer la causa de esta explosión va a encontrar que nada más en Europa en donde se maneja mucha harina de distintos tipos ocurren como dos mil explosiones anualmente muchas de ellas afortunadamente pequeñas usted puede tiene usted harina y esa harina está flotando en el aire en ciertas condiciones y acerca a usted un cerillo puede ocurrir una explosión muy violenta acuérdese que las harinas están hechas de sustancias químicas fabricadas por plantas gracias a la fotosíntesis y esas moléculas que sirvieron para fabricar estas sustancias son ricas en energía si se convence a esas sustancias para liberar de golpe todo su contenido energético ocurre una explosión se acuerda de la película El marciano y de la novela ¿se acuerda cómo frenan la nave cuando están entrando en órbita de Marte para rescatar al astronauta? hacen una bomba improvisada con azúcar y oxígeno líquido el azúcar es una molécula que guarda mucha energía está hecha de glucosa que es fabricada por las plantas por fotosíntesis muchas de las explosiones que le estoy mencionando que tienen que ver con lugares en donde se guarda se guardan alimentos en forma de grano ocurren precisamente por la liberación de la energía de la glucosa entonces afortunadamente en el caso de Beirut el silo que estaba al lado lleno de grano con más del 80% de los granos que se utilizan en todo ese país no explotó claro está se perdió como el 80-85% toda la comida vegetal de ese país y eso está generando un problema muy grave bueno uno de muchos bien se puede descartar la mala fe mire de arranque todo parece indicar que se trata de un accidente primero el tener seis años y medio almacenado ese material de ese tamaño en esas condiciones es inherentemente irresponsable ¿quién será la persona la persona o grupo responsable de esto? eso lo determinarán las autoridades pero el que haya sido responsable por esto fue de veras de veras muy bruto eso de es una receta para el desastre y luego tener cerca aunque sea momentáneamente estos fuegos artificiales de acuerdo con el con la corporación internacional de de radio libanesa el fuego fue iniciado por accidente por trabajadores que estaban soldando una puerta en la entrada del almacén en donde estaba el nitrato demonio estaban utilizando un arco para soldar metal se calienta mucho y suelta chispas a veces y un trabajador una persona que trabajó en el puerto tiempo antes dijo que había entre 30 y 40 bolsas de nylon grandes llenas de fuegos artificiales en uno de los almacenes esos fuegos artificiales se pueden ver explotando poco antes de la explosión principal entonces hay mucha irresponsabilidad en el manejo de esta situación un depósito lleno de nitrato de demonio por 6 años y medio en condiciones de humedad etcétera al lado tener guardados fuegos artificiales y enfrente un silo lleno de granos un accidente menor una chispita producida por un cortocircuito un cigarro aventado por una persona ignorante todo eso puede producir una tragedia entonces de arranque todo parece indicar que si podría ser un accidente pero no hay que olvidarse que es una de las regiones más castigadas por problemas político religioso militares un batidillo que tiene que ver mucho con lo sucedido a mediados del siglo XX y con la intervención de las potencias occidentales en la región que generó una división política inestable que generó unos odios que nunca existieron antes entre árabes y judíos etcétera etcétera entonces una región muy muy castigada por la violencia por la violencia organizada y existe Líbano estaba pasando por unos problemas políticos muy fuertes que entre otras cosas involucran una tensión fuerte entre distintas facciones políticos religiosas una de estas facciones es responsable por controlar entre otras partes el puerto de Líbano si usted quiere dejar mal parada a esa facción y sabe que está almacenado ese explosivo allí puede usted utilizar eso para generar una catástrofe que luego puede aprovechar políticamente el mayor problema que tienen los terroristas que usan bombas para hacer un atentado grande consiste en fabricar y llevar el explosivo al lugar donde lo van a usar en este caso el explosivo ya estaba en el lugar y además fue cocinado lentamente para hacerlo más peligroso durante seis años y medio entonces con la misma facilidad con la que una chispita accidental causa esa explosión una chispa intencional puede causar el mismo efecto se ha hablado que si desde un dron se tiró una bomba que si hay bombas nucleares pequeñas que pueden producir explosiones así mire la respuesta es sí si hay bombas atómicas pequeñas que pueden producir una explosión de ese tipo por ejemplo está la W54 que es la designación militar estadounidense para referirse a una cabeza nuclear que se podía lanzar desde algo parecido a un bazooka pero un poco más grande que necesitaba un tripié que se llamaba el David Crockett usted va a encontrar referencia en la wikipedia ponga W54 nuclear y va a aparecer la referencia se llegaron a fabricar bombas que en principio se podrían llevar en la espalda bombas atómicas por ejemplo la W48 eso de que se puede llevar en la espalda es un término relativo es un tambo grandotote que pesa 53 y medio kilos échese 53 y medio kilos en la espalda si es posible fabricar dispositivos nucleares diminutos que pueden producir una explosión parecida incluso más pequeña que la explosión que se vio en el Líbano una explosión más grande es fácil hay armas termonucleares que pueden producir explosiones decenas de miles de veces más poderosas que la que sacudió al Líbano entonces de que se puede se puede pero una explosión nuclear deja una huella muy clara de radioactividad que no se puede borrar no se puede alterar no se puede evitar esto da la impresión de que no es que un dron haya dejado caer una bomba atómica en miniatura no hacía falta eso es lo peor del asunto si usted quisiera aprovechar la existencia de este de este material para provocar una explosión maliciosa lo tendría muy fácil todo lo que tiene que hacer es conseguir que ocurra una chispa en ese edificio y eso lo puede hacer con un suicida que prende un cigarro en el lugar o con un dispositivo de relojería barato que deja usted encima de uno de los sacos de nitrato de amonio lo que le estoy tratando de decir es que si usted ve con frialdad lo sucedido en el Líbano suena razonable creer que se trata de un accidente pero no se puede descartar la malicia no debe descartar una posibilidad hasta que no tenga los elementos para ello no saque conclusiones todavía la realidad es que no sabemos qué pasó qué fue lo que explotó sí me faltaba comentarle algo más la explosión deja una nube de color rojo eso revela el origen de la explosión ese gas de color rojo lo conocemos muy bien los que hemos trabajado en un laboratorio con ácido nítrico esos óxidos de nitrógeno tienen ese color rojo es muy particular y esos óxidos el óxido de nitrógeno se forma es una de las moléculas que se forman cuando usted hace detonar o cuando quema su nitrato de amonio así que la principal causa de la explosión es el nitrato de amonio que lo detonó quién sabe eso está por averiguarse mientras tanto lo que le queda a uno es tratar de entender lo más posible la información que aparece en distintas fuentes y no sacar conclusiones hasta no tener todos los datos la información disponible hasta el momento es esta la hipótesis que parece mejor es la del accidente pero no se puede descartar la hipótesis de la malicia y menos en esa zona gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias gracias